Eres como una cometa que quiere volar Por no querer dejar, por no querer volar Mejor por no te detes, te llamo a mi amor Y así volaremos juntos a toda pasión Deja de toda la luna, destino a tu piel Y haremos que la luna sea luna de miel Te haré volar otra vez, ¡vamos! Dame calor, no te vengaslo Que estoy entrando a otra dimensión No te imaginas lo que siento yo Estoy llegando hacia el amor Por boletos te los daré Juntos nos vamos hacia el placer Cuando lleguemos hacia la estación Habremos llegado a tu corazón, tu río Jugando al amor Ven cuando te detengas, te llamo a mi amor Y así volaremos juntos a toda pasión Viajaré toda la noche, destino a tu piel Y haremos que la luna sea luna de miel Te haré gozar otra vez Dame calor, no te detengaslo Estoy entrando a otra dimensión No te imaginas lo que siento yo Estoy llegando hacia el amor Por boletos te los daré Juntos nos vamos hacia el placer Cuando lleguemos hacia la estación Habremos llegado a tu corazón, tu y yo Jugando al amor Su atención por favor Las dos líneas aéreas Anuncia la partida de su vuelo 3177 con destino a la ciudad de Córdoba De Córdoba, capital Capital del cuartel Dame, dame, dame calor Dame una noche de pasión Estoy entrando en tu cuerpo Y en este desierto haré un mar de pasión Dame, dame, dame calor Dame una noche de pasión Y en este verano Loco de la mano muriendo de calor Dame, dame, dame calor Dame una noche de pasión Estoy entrando en tu cuerpo Y en este desierto haré un mar de pasión Dame, dame, dame calor Dame una noche de pasión Oh, 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 oh No me cae, no, no me me tengas, no Estoy entrando a otra dimensión No te imaginas lo que siento yo Estoy llegando hacia el amor Por boletos te los daré Juntos nos vamos hacia el placer Cuando lleguemos hacia la estación Habremos llegado a tu corazón Tú y yo Jugando al amor екс por Madrid Tú y yo Est themed en tu corazón Reyn inevitable Índrome de la luz